Muy buenas guachopinos, ¿cómo va la vida? Te defiendes como gato manos arriba. Hoy es un día un poco triste porque es el último día de Dominion. Ya definitivamente le decimos adiós al Dominion. Y el siguiente capítulo por así decirlo será como una especie de corte, ¿no? Será el... Será un desayuno y en ese desayuno tendremos... Hablaremos sobre los modos de juego, hablaremos sobre por qué Dominion Riven lo ha quitado, pero no será lo mismo, no será ya un Dominion. Y bueno, estamos aquí con la con la cosa rota de Riven. Ya es verdad que no está tan rota, pero bueno. Vamos a quedarle Si es la verdad que se tenía que haber dejado que me lo hubiesen matado meted aquí un... meted ahí cosas. Está bien, pero... Kaeli, no, meted por arriba. Nos mata el tope. No, punto. Sí, se va recuperando un poquillo a poco. Vamos. Y en fin, es una lástima que nos quiten esto. Tengo esto aquí puesto porque estoy con un poquillo a la cabeza pero igualmente tengo que... tengo que sacar cosas. Tenemos que grabar, tenemos que sacar. Y... cositas buenas para vosotros. Aquí. Aquí. La Q. Uh, el K. Qué paréntesis, tío. Qué KS, por Dios. Uy, esa no se lo he hecho, pero... Qué KS le he hecho con el rabo. Por Dios. Por Dios. Pero qué guarrada de KS. Ole. Ole yo saltando. A ver, sí. Espera, sentad. A ver, venid pa'cá. Venid pa'cá, que no sé. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Tuneado. Tuneado. Venga, vámonos. Lo he hecho, eso. Disculpad. Yo estoy un poquillo más... Aquí estoy ahí. Estoy más chuchillo. Estoy... No estoy muy fino. Venga, Queen. Llega. Queen llegará, ¿no? Antes de colocar KS. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bien. Vamos a pillar la... Buenísimo, ahí. Vamos a pillar la Hydra. Tune las botas. Luego las pillamos. Esa gente va pa'cá. Ramón va pa'cá. Lleguís pa'cá. Vamos a reventar eso. Venga. A reventar. ¡Llega Shen! Hostia, pedazo de activación que ha hecho de la espada. No, 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 no. No, 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 no. De segunda con River se subía la S, más no recuerdo. Tengo muchísimo tiempo sin jugarla, en serio. Yo quiero que lo pegué un día. Las botas... Sí, voy a hacer las botas. No sé cómo termino la Hydra. Pero luego seguramente, más grande que sea la última palabra, porque es Ramón, si no... ¡Es Ramón! ¡Es Ramón! Pero, ¿qué forma masturbe tiene de capturar? Mierda. Es lo malo. Yo no sé por qué no arreglan este maldito bug del modo muerto. Que cuando le da el espacio... Vamos a poner Ramón. Cuando le da el espacio, se te queda permanentemente mal puesto. Voy, voy, voy. Pero, haz que te pille por aquí. Venga, ahí. Vámonos. Voy a por ese. A ver si la Queen maquea. No sabe que... Espero que sepa que se puede maquear en dominio. A ver, eso tenemos que defenderlo. Bien. Tiene que atacar el de abajo. Vale. Me va a dar eso. Hostia. Ni me he fijado. Hostia. Pero qué... Hostia, un conmago. Hostia. Y Dalí empieza a lancear. Porque esto lo veo jodido, eh. Vamos, Dalí. Tú puedes hacer algo. ¿O no? Hostia, como no han dado, ¿no? Me voy a guardar la carga esa para... Para cuando, de hecho. Para cuando... Lo diré. Me voy a guardar la carga esa. Para el momento en el que se pueda... En el que se pueda pegar. Para el momento en el que tarden un poquito más los respawns. Para tarden un poquito más los respawns es cuando tengo que... Seguramente mi siguiente muerte ya se utilice la carga. A ver, con maqueen troll le voy a poner la hill. Y que vamos a esperarnos aquí. Mala que tiene ahí un Saint protegiendo. Y tiene 15 puestos. ¡No! ¡Ah, hostia! Es que no puedo contra dos. Ni Dalí. Tenía que venir aquí a proteger el punto en vez de... Intentar capturar el otro. Si lo captura no estaba lecho del todo, pero... Bien, 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 bien. Bien, bien, hombre. Al menos parece que gracias a la Queen va a salir a cruzar también. No he pillado la otra espada, pero bueno. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Bien, 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 bien. ¡Hostia! Está muertísima. ¡Hostia! Bien, 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 bien. ¡Aflash! ¡Uf! Que cerca está de palmar la pobre Queen. Vamos. Venga. Vamos a reventar los bichos. ¡Hostia, el Kaffi! El Kaffi la está liando de alguna forma. ¡Hostia! ¡Pega el cachón, me han dicho! ¡Pega el cachón! ¡Uy, por Dios! Bien, bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! Ni me la esperaba, ¿eh? Lo que me ha dado ese caso. ¡Por Dios! ¡Yu! ¡Yu! Me va a reventar la cabeza. ¡Hostia! A ver. ¡Uf! ¿Cuánto tengo? Me falta nada. Me falta nada. Yo creo que en esta kill, en esta muerte, consigo sacarme el... No. Me cago en la leche. Me voy a poner ese, me voy a poner ese, me voy a poner ese. ¿Cómo se ha habido ahí? Dos, uno, venga. ¡Uy, qué pena! ¡Qué turrete! ¡Troleado, wey! ¡Vámonos! ¡A pillar la hidra! ¡Venga! Ya esto sí va a reventar como debes. ¡Vámonos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y Dalí, escápate! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Cómo pega la gente, tío! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Que te pegue el cacif! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡Soy que defendernos! ¡Soy que atacando, queridos! ¡Abajo se apañan, ¿no? ¡No, no, pero! ¡Pero! 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 ¡No me sea! ¡No me sea! ¡O sea! ¿Pero dónde va la Keidling? ¿Dónde va la Keidling? Virgencita de Guadalupe. ¡Vamos! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que rota está Riven! ¡Vámonos! ¡Esa buena espada del chino! ¡No, no, 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 no! Pero ¿por qué vienen todos con la agresividad y violencia a capturarme mis cosas? Si yo estoy aquí de tranquileo, pasa, amor, y... Y cosas de esa buena. ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! Yo no puedo defender eso. Yo contrae su palmo. ¡Hostia, Ramón! ¡Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Lol! ¡Hostia! No es menos. Y de ahí puede salir algo. ¡Y qué pena! ¡Que cerca he estado! ¡Esta casa es casi! ¡Ah! ¡Que cerca he estado pillando la cura! Ahora sí que tengo que pillar últimas palabras Y salir... ¡Top! Enfullado para todo. En mi opinión es lo que os digo. El trick que es este yo no lo he usado casi nunca... No sé, es que fuese... Medianamente pronto. Medianamente tarde, querida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que espere sentado! ¡Vámonos! ¡A por la torre! ¿Me matas esto? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Unions! Bien, 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 bien. Estamos sacándole vida a la base, a fin de cuentas. Que es lo que cuenta. ¿Me pillas esto? Venga. Ya tengo la vida ahí suficiente para poder pelearme con esto. Es que tiene el escudo ese de la tormenta chunga y nos hace 20.000 cosas, si quiere. A ver, Riven. ¿Qué? Voy para allá a ver si puede hacer algo. Venga. Lo que pasa es que viene aquí tu tío. Ramón, Ramón. Venga, bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, qué pena! ¡Vamos, te lo haces, te lo haces, te lo haces! ¡Oh, qué buena! ¡Qué troleada! ¡Buenísima, casi! Ha sido doble por el terremoto. Pero buenísima. Voy, voy, voy para abajo, voy para allá. No sé qué nos van a hacer de todo, porque ahí vienen. ¡No, casi! ¡Casi, casi, casi! Me lo cargo. Me emociona mucho. Me he puesto ahí modo... ¡Oh, soy Dios con Ricardo! ¡Hostia, hostia! Como no sé que no hace falta salir a mirar. ¡Dios mío! ¡Hostia! Yo tengo el talismán este. ¡A correr! A ver, Zed, ¿dónde está? Ahí, para allá. Vamos. Zed, fue. Zed, fue. ¿Con qué ramatismo? Dice el descuento. Por Dios. Venga, venga. Si te ha sudado hecho. Vamos, vamos. Ahora va a venir Zed. ¡Yepa! No, va a venir con Bawker Zed. ¡Venga, venga, 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 bien, bien, bien. ¡No venga pa' más! ¡No venga pa' mí! ¡Uy! ¡Hostia! ¡No, que le ha dado la Kaling! ¡Por Dios! Venga, yo Que esto Salimos en plan Tom, copa ya El Daniel Wink Yo creo que se hubiese dado Un cohete Ahí Vale, vale, no Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Voy, 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 voy No, Seth No Se fue Se, fue Concha Gírate Con más o menos Más que se ha quedado quieto Venga, bien Bien, 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 bien Menos más que me ha dado tiempo A capturar eso Que manqueado, vamos Me la he hecho O sea, es como he querido He hecho una manqueada De libro Sí, voy a pillar esto Porque el daño Que mete coma de boluda La vida máxima es de Vale, pero también Bien, bien, bien El Shen Ya voy a pegarle Voy a pegarle Voy a sentar Con las bases De la victoria Esto se captura Defender ahí Y al Esto se debería ganar No me hagáis cosas raras Por Dios No se me hagan cosas raras Bien, bien, bien Lo malo es que el Ramón No aguanta todas las ochas Que quiera Uy, he pillado el escudo este Que esto le daba Esto le daba un daño ahí Brutal Lo que pasa es que viene Escasis también a poner ¿Puedo? ¿Puedo? Uy Hay tres Hay tres Esto me daba Daño Esa Mucho daño Vamos Porque no ha contado Ah, se ha cargado uno El Jaime Vale, vale, vale Esto no ha contado la tigre Pero bien, ¿por qué pone Esa cosa tan extraña? Vamos Bien, 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 bien Captura eso, por Dios Intenta ralentizar el Ramón Todo lo que pueda No, no, no No, nada es que viene aquí Entre todo Dios y todo el mundo Hostia Hostia Me cae casi ahí, por Dios Hay que defender eso Venga Uf, qué tensión Y al menos se han dejado Sin captura Buenas noticias Vamos, vamos Venga Lo quito No se hace No se hace Solo el dongo Me encanta el Himerdinque Porque es un personaje Que todo el mundo Lo subestima un montón Pero como no gastes cuidado Es que te follas Brutalmente con las torretitas Puto donguer Puto donguer Dios Pues tengo otra partida Que tengo ahí Pensa Para subir De Himerdinque Es que es eso Es muy Es torre Es Gente intentando tirarse Y es Torre Ya está Ya está La torre puesta No pasa nada Hay torre Es un donguer Fin Se acabó la historia A ver Los minions son importantes Vale, vale Espacio sale Vamos Lo he matado Pero me lo ha matado De Ramón Ah, que pena Venga, vamos Vamos Que nos queda No nos capturen Este Bien Bien Da igual De arriba Da igual Eso se hace No pasa nada Bueno, sí Ya pillas esto Ya está Así Me pañado Me pañado Uh, han capturado mucho Uy Uy, que pena Con más de la leche Hostia, que nos van a capturar 5 puntos Ay, mamasita Que casi lo teníamos Ay, mamasita Y no tengo trinques de esto Ay, mamasita Que la liamos Que la liamos No, no, no me jodas No, 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 no Tío, pero por qué Empezas a llamar a la gente Yudle encima En un modo Que como el Dominion Es for Fan O sea, a Yudle No se le llama a nadie, ¿no? Pero encima En un modo Que es Muy for fan Ya está Venga Un punto capturado Y la liba pa' arriba Bien Voy a pillar aquí cosas Joder, Skyling Vale, bien Ah, qué mierda Bueno Ha estado a punto Ha estado a punto Bueno, gente Espero que os haya gustado la partida Despedimos ya la miniserie De Adiós Dominion Despedimos el Dominion Lo que más que está un poquillo Eso sé Te verás que estoy No estoy muy fino Estoy ahí Y ya está Lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Y hasta luego Adiós Adiós Adiós